En su decisión de inmigrante, dejaron las montañas y los bosques floridos, nos sacó de nuestra casa la miseria ruña. Bueno, aquí dice que, bueno, para mí de pronto puede ser esculapio, pues es para la medicina, en fin, igual. En todo caso en la farmacia dicen que es una bastante antigua, la más antigua del mundo es una hasta que es duro ni, y la otra recuerde que está. En 1735 hasta hoy día como farmacia, podemos ver que hoy día también podemos comprar diferentes tipos de medicina. En esa sala, ya se puede entrar, gracias, porque hay otras salas como las salas del museo, en esa sala podemos dar los ejemplos de diferentes cosas que pertenecen a la farmacia. Lo primero es que podemos ver diferentes tipos de, ¿cómo se dice? que botella, de frascos, diferentes tipos de frascos, de diferentes tamaños y diferentes colores. De color dependía la cantidad de día, de la cantidad de tiempo, cuánto día podía guardar la medicina. Por ejemplo, el color rojo permitía guardar la medicina durante más tiempo. Según la leyenda dice, para hacer un vidrio de tal color oscuro tienes que poner un poquito de oro adentro de la masa. También existe una leyenda que dice que había una familia de vidrileros, se dice, ¿no? La persona que trabaja con vidrio, muy, muy pobre, y un día la esposa ya no podía soportar esa pobreza y dijo, bueno, yo te dejo, no quiero vivir en contigo. Bueno, y se sacó el anillo y puso en la masa de vidrio como diciendo, no quiero vivir contigo. Y de repente esa masa se convirtió en un color bastante oscuro, el color rojo oscuro. Y así que él empezó a hacer las botellas de ese color y vender a las farmacéutas, porque ese color no permite al sol entrar adentro y destruir los líquidos. Así que con el tiempo ese señor se convirtió en una persona bastante rica y la señora se volvió a la familia. Así que, así dice la leyenda. Y podemos ver aquí las botellas de diferentes colores. Cada uno tiene su emblema, por los emblemas, fue como la publicidad de las farmacias, por los emblemas de las farmacias. Así llamaron bajo la corona, bajo la serpiente, cada uno baja bajo águila, así que hay diferentes niveles. También es interesante el techo, lo que podemos ver, sí, el techo con los medallones de principales elementos, agua, aire, tierra y fuego. Todo lo es el nicho de todo. También podemos ver la lámpara de gas. Un ejemplo de la lámpara de gas es original. ¿Cuál? Esa lámpara de gas. No sé si saben que en el VIV inventaron ese líquido que flamaba en aquella época, en el siglo XIX, y lo patentearon. Dos farmacéuticas, en una farmacia privada, ellos buscaron desde el petróleo un líquido parecido a vodka, aguardiente, ¿no? Algo así tenían que encontrar. Pero después de unos experimentos encontraron un gas que flamaba. Y en aquella época fueron muy a menudo los incendios por iluminación con ruedas. Así que ellos rápidos patentearon ese líquido y así se difundió por toda Europa. Aparecieron esas lámparas de gas que ponían eso, kerosina, se dice también. Esta lámpara funciona hasta hoy día que solamente no necesitan iluminar con lámparas. También creo que es interesante, podemos ver diferentes tipos para elaborar la hierba. Por el tamaño, podemos ver que solamente los hombres con mucha fuerza, podían ser los alquímicos y los farmacéuticos. Podemos ver las balanzas con las esculturas típicas de farmacia, esquina también. Estas son balanzas, diferentes ejemplos de lámparas de gas y también podemos ver la máquina registradora. Aquí las máquinas registradoras antiguas, aquí o en aquel grado, todavía funcionan, pero no tienen bastante memoria para recordar las medicinas que tenemos hoy. Así que una cantidad. Por eso se usan solamente como un ejemplo y un adorno. Si alguien necesita... Bueno, esa es la plaza, la plaza de mercado. La plaza de aquí, vean, para que los campesinos lavaran sus productos. Esta es la casa negra, la casa negra que estamos viendo. Hacia allá queda la cosa del chocolate, por ejemplo, de alguna manera. Esta esquina de aquí, hacia allá, hacia allá queda, hacia allá queda, ¿qué? El convento de los dominicos, el convento de los dominicos, dominicos que queda allá y aquí en esta esquina la farmacia, en esta esquina la farmacia, la farmacia. De la esquina de allá. La flota de los dominicos, la farmacia, la farmacia, la farmacia. De la ¡Suscríbete al canal!